Y ahora les voy a explicar en qué consiste nuestra eliminatoria de hoy. Como este es un programa más bien resumen de toda la etapa, hemos estado pensando qué eliminatoria fue la que ha tenido más éxito, más impacto entre el público. Y sin duda yo creo que fue la del tobogán. Es decir, donde nuestros concursantes tienen que subir por una escalera con una bandeja llena de vasos con tinta, deslizarse por ese tobogán y ir llenando cada uno sus probetas. La pareja número uno, estas que dicen el número uno, y la número dos, estas que dicen el número dos. Así continuamente. Solo pueden llevar la bandeja en las manos. Con las manos no pueden tocar el vaso hasta que no sea el momento de echar la tinta en las probetas. Y cuando suene la sirena que marca el tiempo, las probetas que estén más llenas será lo que hagan ganar a esa pareja. Creo que es sencillo y claro, y espero, bueno, pues que la suerte se reparta. ¿Están preparados? Bueno, pues esto comienza ya. ¡Venga, vamos a animarle! ¡A ver, Catalina! ¡A ver, Catalina! ¡Muy bien! ¡Venga, ánimo! ¡Venga, Catalina! ¡Venga, Catalina! ¡Venga, Catalina! ¡Venga, vamos! ¡Aquí muy amada! ¡Venga! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! ¡Venga, vamos! Sin duda, sin duda alguna, no solo llenaron las dos probetas, sino que me han tenido que dejar dos vasos llenos porque ya no cabían. Así que nuestros ganadores son Caterina y Carlos. Ten cuidado, Lidia, que pesan lo suyo. y aquí Lidia